Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema, esperemos de que este sábado 16 de julio a las 3 y 30 de la tarde estemos alentando el partido entre Universidad San Martín y Universitario de Deportes correspondiente a la segunda fecha del torneo clausura de la Liga 1 Bettson 2022, el escenario es en el Estadio Monumental de Ate, esperemos de que hagan un excelente partido y conseguir un valioso triunfo jugando de visita para así estar entre los 8 primeros puestos y conseguir un cupo para un torneo internacional, así que mucha suerte y éxito para todo el equipo crema y juntos podemos decir Hidaleo Muchas gracias Gracias